Te necesito María, te amo María. Mi amor, ¿me amas? Sí. ¿Quién es más importante, mi o su esposo? ¡Tome que choose! Sí, quiero mucho. ¡Yo quiero, mi amor! ¡Yo quiero! La mujer, la mujer de mí, eres mi sol de mi pilo, todo. El hombre. Tú eres muerte. Hola, señor. Por favor, para ti. Oh, gracias. Yo necesito ir al patio. Sí, hace pronto. Igual. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Au! 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 Usted puedo hacer todos bien. Yo no hablo español. Tengo hambre para usted. Yo comer hoy. Pero yo, triste para usted. Yo no hablo español. No tengo nada. Porque mi amor es el amor de más personas que solo a mí. Es el amor de muchas personas. Pero... ¡Au! ¡Maria! 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 ¡Oh, María! ¡Tú eres mi amor! ¡Oh, María! ¡Tú eres mi amor! ¡Tú eres muy bien a los deportes! ¡He escuchado que mi esposa te ha terminado! José. Cómo está su empresa. Es muy bueno. Yo tengo un montón de dinero. Y también, la industria de automovil es lucrativa ahora. ¿Qué coche tiene? Yo tengo un Aston Martin vantado. Pero María tiene un Aston Martin. ¿Dónde estabas? Sabía que estaba viendo otra hombre muerto. Pero tengo algo que decir. Yo estaba otra hombre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!